Hola, tenemos papel de filtro, hidróxido de sodio, fenophtaleína, una linterna y agua. También hemos escrito un texto en el papel de filtro que queremos descubrir. Para ello, podemos usar uno de los elementos que hay sobre la mesa. El resto puede que estén para despistar. ¿Cuál creéis que puedo usar? La opción correcta es el hidróxido de sodio. Con los otros no se revelaría. Mirad qué ocurre cuando pulverizo con este compuesto sobre el papel de filtro. Aparece el texto que se ha escrito de color rosa fucsia. Esto sucede por una reacción química entre dos sustancias llamadas reactivos. El primero de ellos es la fenophtaleína. Es incoloro y es con la que se ha escrito el nombre. Una vez escrito, parece que se hubiera realizado con agua. El segundo es el hidróxido de sodio. A reaccionar se transforman dando un producto con el color revelado. El segundo es el hidróxido de sodio. 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 Gracias.